Esto es Cristian Rivero, el podcast Premium. Gracias por suscribirse y gracias por estar ahí y ser parte de esta comunidad Premium. Rosa María Cifuentes hoy nos presentó su libro, Decide Ser Feliz, pero del Premium vamos a hablar de las predicciones. ¿Cómo llegan las predicciones? ¿Como imágenes? ¿Con las cartas? Porque también lees cartas. ¿Cómo te llegan las predicciones? En primer lugar, como imágenes, pero mirando el mapa natal de Perú y de cada país, a través del mapa natal yo puedo ver los tránsitos planetarios. Correcto. Que obviamente pueden significar 500 eventos, pero yo tengo el regalo de Dios de poder dilucidar cuáles son para proteger a la gente que yo quiero y a mi país sobre todo. Yo te digo una cosa, yo tengo varios episodios de predicciones concretas. Las más íntimas, me dijo Cristian, te van a salir unas verruguitas en un lugar íntimo. Yo le dije, Rosa María, por favor. Me odiaste. Por favor, ya me veías en el dermatólogo, yo piernas abiertas cauterizando la verruga. Le dije, ¿por qué eres así? Pero fueron varias, no fue una. Otra, me dijo, te veo doblado en una camilla, gritando de dolor, no puedes más, como si te partieran. Yanela lo anotó. Como si te partieran. Pero me lo dice con tanto tiempo de anticipación que yo me olvido. Año al año después, doblado en una clínica, piedras en el riñón, cálculo, reina. Ok. Otra que me dijo, te veo haciendo una película en tierras lejanas. Rosa María, ni siquiera me llaman en Perú, me voy a ir a hacer una película en tierras lejanas. Es raro. Y un personaje santo. Tiene algo que ver con religión, te veo con unas capas. Es raro, como un cura. Al año, literal, me fui a hacer esto. Juan el Apóstol más amado, y era uno de los discípulos de Juan el Apóstol. Con turbante. Con mi turbante y mi túnico. Me dije, ¿me van a volver a llamar a una película? Sí, me dijo, pero no ahorita, en un tiempo. Pero es distinto. Te veo montado sobre algo con capas doradas, como en un desierto. Y dije, sí, qué raro. Al año y medio después, fui esto, un rey mago, en El Niño Dios, también ahí en España. Otra que me dijo, Cristian, veo un incendio en un tercer piso. Serenazgo, bomberos, un escándalo. No hay daño de personas. Es más el escándalo. Pero veo que incendios en un tercer piso, sacan una persona toda negra. Y te dije, y es tu familia, pero no viven conmigo. Y es mi familia y no viven conmigo. Estás hablando tonterías. Me voy a almorzar con un primo de cariño. No es mi familia, es primo así de cariño. Terminamos de almorzar y me dice, oye, no sabes. Mi viejo dejó enchufado el tercer piso la plancha. Y el tercer piso era de drywall, se incendió. El tata, que era el abuelo, no quería que lo sacan de su casa. Lo sacaron cargado lleno de hollín. Vino serenago, bomberos. Efectivamente, se había incendido. A raíz de eso, dije, este es bruja. Este es bruja. Bueno, ayudo. Vamos a ver, vamos a entrar al país. De acá a diciembre, ¿qué has visto? ¿Qué imágenes se te han aparecido? ¿Qué has podido ver en la carta natal de este país? Observando el mapa natal de Perú, ahorita tenemos la presencia de Saturno y Neptuno en Pisces. Pisces son las aguas. Pero háblame en cristiano. Escúchame. Cuando me das de casa aquí. Saturno, Neptuno, en Pisces. Pisces son las aguas. Correcto. A partir del 17 de julio empieza un fenómeno astrológico muy potente que va a afectar al mundo entero. Pero, ¿por qué menciona Pisces? Dentro de la astrología, Pisces es el licor. No hablo del signo, hablo de lo que significa la energía. Son los lugares muy viejos. Entonces, lo he advertido en mi programa Clima Astral. Considero que se vienen poderosos peligros ambientales que tienen que ver con lluvias y que tienen que ver con incendios en zonas como el RIMAC, Barranco, casonas antiguas del Perú. Ya lo mencioné y algunas ocurrieron que se van a derrumbar. Pero, además, en los países donde más droga se vende, porque son situaciones kármicas. Por lo tanto, hace poquito, en Chile, se dio una situación de tormentas complicadas. Y me ha llamado mucho la atención que un porcentaje interesante del pueblo chileno no es muy apegado a la religión. De hecho, una vez yo pasé una semana santa allí y no encontraba iglesias abiertas. No. Sí, en Santiago. No entendía mucho qué pasaba. Pero, bueno, cada país sabe cómo se vincula con su fe. Pero en Perú se vienen cosas. Ves incendios y ves cosas con el tema. Pero no solamente con el tema del agua desde la inundación, también desde la sequía. Y lo que tenemos que tener cuidado es que el aire, el aire, por la presencia de Neptuno en Pisces, está contaminado. Al estar el aire contaminado, el aumento de alergias se multiplica y el sistema inmunológico baja. De aquí al año 26, en el mundo entero, se vienen crisis sanitarias con alergias. Ya pasamos la peor, que fue el COVID. Ok, ya pasamos la peor, ya. Pero, algo que yo te comenté y me mandaste un WhatsApp y me dijiste, oye, bruja de miércoles, yo dije, cuidado con los roedores. Ok, los roedores, pero no solamente roedores y grillos. Y van a aparecer como plagas de... Ya, pero no solamente roedores y grillos. Lo he mencionado. Ahora pasamos a un área, un área astral importante. Pueden aparecer alacranes en algunas zonas del Perú, que es atípico. Ya. Y también pueden aparecer una infinidad de hormigas. O sea, no dejaste nada dulce, pero solo aparecen. Y aparecen hormigas. Pero eso tiene que ver porque el aire está contaminado, la tierra está contaminada y es una forma de protestar en el medio ambiente. En lo político, yo me acuerdo que hicimos un live y me decías, ni rey ni reina. Claro. Ni rey ni reina, que en ese momento estaba... Keiko. Keiko y Castillo, que eran para las elecciones. Sí. Y dijiste, ninguno de los dos... Se queda. Se queda. Yo te dije, oye, pero uno de los dos va a ganar. Sí, pero quien gane no se queda. Y tú me dijiste, vas a ver que lo van a sacar a Castillo y lo vas a ver en Marrocado. Y me diste una fecha. Y yo volví y te dije, oye, pasó esta fecha y no sucedió. Y me dijiste, fuiste honesta y me dijiste, me puedo equivocar en la fecha. Pero de que va a pasar... Va a pasar. Va a pasar. Sí. ¿Qué va a pasar políticamente en este país de acá a diciembre? Yo creo que Dina la tiene muy complicado. La presidenta... ¿Termina? ¿Llega al 26? La presidenta la tiene complicada. Yo creo que está haciendo una alianza fuerte. Se le vienen duras demandas, duras protestas. Creo que su talón de aquí les va a hacer la presencia de su hermano en el gobierno, su injerencia en el gobierno y la disputa con Notaro. ¿La ves hasta el 26 o crees que la sacan? Mira, yo creo que hay un pacto. Si le llegan a comprobar las denuncias, yo te diría que la sacan. Sin embargo, hay una suspicacia que tengo y no me queda claro. Cuando tú me preguntas qué veo, yo veo negociaciones. Veo negociaciones de poder. Pero negociaciones que te voy a decir desde dónde vienen. Vienen desde el Congreso. Negociemos. Tú te quedas. Déjame poner a otro. Y allí veo a gente del fujimorismo. Veo a gente serronista. Veo a gente de Castillo. En este momento veo negociaciones. Sin embargo, no ves claramente si se quedó en los 26. Sin embargo, escúchame bien. Hay un punto celeste y un punto perceptivo que siempre digo. Contra Dios nadie puede. De aquí al 26, ella puede comenzar a vivir procesos legales terribles. Procesos legales. Podríamos tener un personaje que suba antes de las elecciones, un tiempo antes. No me sorprendería. Pero en este momento yo te diría que sus alianzas son poderosas. Poderosas. El último año, el año 25, que tendré que proyectarlo, yo te podría confirmar el 24 y medio si sale del todo. Pero para mí arrancan denuncias en su contra. Y te estoy dando personajes. El hermano, situaciones con el Congreso, situaciones de compra. Y se va a destapar una cosa horrenda en el salud, que es lo que yo miro en el mapa natal de Perú. Y algo que mencioné en el 2008, y te lo vuelvo a repetir. Plutón en Capricornio, los corruptos a la cárcel, los viejos patrones del poder. Ahí tenemos a Toledo, tenemos a PPK, miramos la recatafila y ahora Castillo. Castillo no será el único. Tenemos hasta el 26 más corruptos a la reja. ¿Quién aparecerá en el 26 en caso se termine de concretar el periodo de gobierno? ¿Quién asumiría una presidencia? ¿Es alguien que cree que ya está en el ámbito político, que ya lo conocemos, que ya lo vemos? ¿O va a ser un outsider, una persona totalmente nueva? Si va Fujimori, si va Keiko, ¿gana, no gana? Yo creo que Keiko, si se presentaba claramente como ella, yo creo que no podría ganar. Ok, tiene que ir en una alianza. Tiene que ir en una alianza. Si irá en una alianza, que finalmente es lo que le importa, no sé a qué personaje colocará. Lo que sé es que el Fujimori va a vivir duras complicaciones también. Y lo que te puedo decir, no importa de la derecha, de la izquierda, de quién sea, todos los personajes antiguos que hemos visto en el poder, estos nueve meses que quedan, van a ser golpeados. Te saco la máscara de la corrupción. Eso es lo que yo visualizo. Por lo tanto, creo que pueden haber muchos candidatos. O sea, estoy segura que López Aliada se va a lanzar a la presidencia. ¿Y gana? Tendríamos que ver con quién va. ¿Tú crees que sea una posibilidad de ganar? Tendríamos que ver con quién va. No sé con quién va. No tengo certeza de su hora natal. Pero de lo que estoy segura es que él se va a presentar a las elecciones. Estoy segura que tiene una conexión con eso que le importa. Si él no postulara, sería solo si le sacaran alguna cosa, algún chanchullo. Pero creo que lo tiene claro, que le interesa. El tema deportivo. Arranca en las eliminatorias en breve. Tú, en un live, cuando Perú ya estaba ya en ese lugar de repechaje y la gente decía, ya está, o vamos con Australia, con Nueva Zelaya. ¡Ya le hicimos! Supuestamente, tú estaban celebrando. ¿Tú te vas a armar tu pasaje? Claro, yo me iba a comprar un pasaje. Me dijeron, Perú, no veo, cierro los ojos y no veo a Perú en el mundial. Y te digo algo más, es el fin de la heredad Gareca. Te dije, imposible, Rosa María Gareca, la gente no lo van a dejar. Me llamaste cuando me reñiste todavía. Pasó, llegamos aún de un repechaje. Yo decía, Perú va al mundial. Perú no fue y fue el fin de la heredad Gareca. Claro, porque sale. ¿Qué va a pasar con nuestra selección en las eliminatorias? Hay gente muy pelotera acá. Yo te digo algo. ¿Va o no va? El entrenador que tenemos no tiene una conexión para el éxito hacia el mundial. Ok. Si cambiamos de entrenador. Tendrías que decirme quién entra y fecha de nacimiento. Pero yo te digo, si yo me concentro ahora y lo he mirado en el mapa, Dios permita que cambien las cosas, pero no te voy a mentir, yo no lo visualizo. No lo veo. Entonces, se viene para el Perú el tema complicado con el medio ambiente, hay incendios, hay inundaciones, también sequías. Algo positivo, algo positivo. Dame algo positivo, por favor. El fin de muchos sicarios, o muertos o presos. Empezaste, ahí tenemos lo de Maldito Cris, secuestradores, y la caída de grandes pedófilos en el Perú y el mundo entero. Saturno dice, a la reja, o te encierro o te mato. Pero los pedófilos, los sicarios, tres años muy intensos con ese tema. Cierro con esto. En una de las tantas cosas que hemos conversado, tú me has visto, Cristian, yo veo guerra aérea y veo bombardeo al Vaticano. Esa es una de las cosas... Así me has dicho, no Vaticano del narco, así no Vaticano. Esa es una de las cosas que todos los días le pido a Dios que no ocurran. Todos los días. Eso que tú me has dicho es una imagen visual que tengo en el cerebro y me atormenta desde el 2019. No mucho, hace poco estuve en el Vaticano además. No se fecha, no se fecha. Pero ves un ataque abrumado. Pero te comento que no es casualidad. El año 26, Saturno, que representa a los templos, ingresa a Aries, que es el signo que representa la guerra, la pelea. Ojo, pero también Saturno se encuentra en Pisces y Pisces son las iglesias para la astrología. Bueno, entonces yo creo que la iglesia como institución va a sufrir un sisma kármico. Por eso es que están saliendo los pedófilos. Si bien se dieron antes, ahora tú ya ves la cara, ya sabes quiénes son y el Papa está diciendo que hay cosas, ¿no? Te vuelvo a repetir. Me puedo equivocar en las fechas y sobre lo que estás diciendo, todos los días le pido a Dios que no ocurra. Bueno, vamos a ver qué sucede. Trabajemos en todo caso siempre desde el lugar donde nos toque para ser buenas personas. Rosa María, ha sido un placer tenerte en este podcast. Espero tenerte más adelante para hablarte. Has estado casada y divorciada. Llegó, me dijo, Cristian, ¿qué tal? Te cuento algo. Ayer en la noche cinco hombres me han escrito. Increíble. Pero que tú me estás cochillando. Es increíble, es increíble. Gracias a mi Rosa. No es que yo talada que son de metráncitos. El amor es un de metráncitos. Temblores. Siempre me ha dicho, siempre me ha dicho que... No, pero tú sales con el temblor antes que ocurra y ya sales antes. No, pero tú vienes diciéndome que si viene algo complicado. Pero deseamos que sea de cuatro en cuatro, pues, así poquitos. De poquitos. Bueno, ha sido un placer tenerte. Gracias, Cristian. Espero que ustedes ahí en el Premium hayan disfrutado. Gracias.